¿Dónde están mi látigo y mis chores? Además, también se desaparecieron mis lingotes de oro del faraón Carlos Rancés. ¡Quiero que aparezcan ya! Mira, ya te lo voy a decir por B7. Yo no sé dónde están, no sé quién es Carlos, yo no sé dónde están tus chores, yo no sé dónde están, a mí no me va a ser la culpa de que tú no hayas plantificado tu maleta. Eso debería estar ahí. ¿Qué pasa? Yo te escucho, yo te estoy escuchando. Pero escuchame tú a mí, chico. Escúchame tú a mí, ando de comisión, papá, ¿cómo te voy a entender? Yo te consigo, yo te consigo esos celulares, no te preocupes hermano, que estás más conmigo. Va a llegar el número uno y le vas a decir que vas a ser parte de Carrillo, ¿ok? No, no, chico, yo no estoy en ningún aeropuerto, yo estoy en la clínica, se me parece que soy doctor, oíste. Pero eso es cariño entre nosotros dos, tengo la operación barata, oíste. Mira, me están llamando, oíste, me están llamando, te llamo más tarde, escúchame que tú veas. Atención, doctor Carrillo, desolicitado de la sala de emergencia. Doctor Carrillo, desolicitado en la sala de emergencia. Ajá, te dejo, oíste. Tranquilo que usted anda conmigo, usted anda conmigo, tranquilo. Por el sarcófago de la momia, el super criollo. ¡Lara, Cróf! ¿Cómo estás, mi amor? Tan bella como siempre, mi reina, ¿para qué soy bueno? Mira, te tengo la tanga barata, el hilo dental, los cacheteros para hombres y mujeres. El de hombres te está llevando burda. ¡Ay, Carrillo! Mira, este caballero no me quiere responder por mis cosas. No te vuelvas loco que con la cara tiene, tranquila. Tranquila que usted anda conmigo. Mira, papá, ¿tú sabes leer? ¿Cómo que sí se lee? Bueno, ¿qué te pasa? Claro que se lee. ¿Qué dice en ese credencial? ¿Esta credencial? No dice nada, lo que tiene son 100 lucas. ¡Ay, me está sobornando! ¡Me está sobornando! ¿Tú sabes lo que dice la ley de... de aquí de aduana? ¿Tú sabes lo que dice, no? Puedes pagar una cana fuerte, hermanito. Claro, también te puedo sacar, pero está anda conmigo. No, no, pero ¿qué te pasa, tío, Alec? Tú eres el que me está dando esto. No, 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 chico. Yo tengo testigo. Esta Clara, Cróf, tengo testigo de que usted me estaba dando... Me estaba sobornando. Yo soy un hombre, en serio, yo... Mira que no me la calo. Yo es lo que viera que tú... ¡Calladita, calladita, calladita! Te ves bonita. No tengo la zona con la cara, tiene. Es más, tengo testigo y aquí tengo, aquí ven, el acta de soborno. Firmada por un juez, hermanito. Mira, aquí está. Firmada por un juez. No, esta... esta no está filmada. Está filmada por... por el que la reactó. Pero no está filmada por el juez que va aquí. Ocho, de verdad, chico. Tranquilo, eso no es ningún problema. Déjame llamar al juez Chirino. ¡Epa, de Chirino! Carrillo, Carrillo, sí, Carrillo. Mira, tengo un problemita aquí en el aeropuerto. ¿Tú crees que tú te pases? ¿Cómo, bendito? Ahí viene para acá. No, pero ¿hasta cuándo ama está aquí? ¿Cuándo va a llegar ese juez? Ajá. ¡Epa, de mi hermanazo! ¡Epa, supercriollo! Mira, necesito una segundita tuya. Este es un acta de soborno del señor acá que me está sobornando. Entonces, yo tengo que me la firme ahí, papá. ¿Cómo no, Carrillo? Permíteme una pluma ahí. ¿Cuál quieres? 70, este es la 80 de esta. Ajá, depositamelo en bancón. Dale, pues. Tú sabes que bancón o ya, porque te... Ya has pagado, ¿no? Yo te he pagado, hermano. Está difícil, ¿no? Depositar. Permíteme, pero te lo había firmado. ¿Algo lo había firmado? Dame para sacar al amigo aquí. Este hombre me salvó la vida. El mismo día que me iba para fuera de aquí, me sacó el pasaporte. ¿Para dónde ibas tú? ¿Para dónde ibas? Bueno, él sabe para dónde ibas. Carrillo, usted saca para usted lo que te ibas. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pues está hablando cosas a ti, adelante. Ay, mira, aquí está lo que pasé, se había caído. Ay, por arte, vaya. Se cayó, se había caído para acá. Me falta mi oro. ¿El qué? ¡Mi oro! Ay, mira, se cayó también. Aquí está. Ah, mira, vale. Se cae, se la costó aquí, se cae. Y si eso pasa mucho, vale. Pasa bastante, hay mucho caído. La belleza criolla es más poderosa que la fuerza de las pirámides. Es la pirámide, tengo el hueleito, esa es la pirámide, o sea, que tú vas aportando y al final te metes. ¿Te caras, no estás? Ah, bueno, dale, pues. Tal vez. ¿Cuánto y fácil? Vámonos. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, te atas conmigo, te atas conmigo. Mira, no te vuelvas loco, con la cara que viene. Dame mi ché, bolívar. Dame mi ché, hola, para acá. Pero no me lo había escuchado. Dame acá, chico. Está bien. Toma. Estamos hablando, bolívar. Dale. No, mi timeita con ese bicho. Listo, vamos, pues. Esa chama se habla raro. Oh, fateful.